hola hola qué tal hablemos sobre el tema de yo interior creo que nos enfoquemos en la palabra compromiso no porque hemos fallado cuando nos comprometemos existe algo que se llama obligación cuando hacemos algo desde nuestro yo interior y lo hacemos obligadamente perdemos interés perdemos esa energía interior pero cuando nos comprometemos y ese compromiso se conecta con la energía interior con el propósito interior empezamos a hacerlo realidad si necesitas ayuda en este tema hablemos uno a uno de corazón al corazón esto es tu amigo servidor Néstor Alfaro no 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 no